¡Hola chicos! Aquí LXMN invadiendo sus pantallas, aquí los son los centrales, el día de hoy venimos con Sableye o Sableye como le decía yo chiquito, en la línea de la jungla y, ah bueno el mono, me gustó, me gustó mucho, es jodón, es jodón, vamos con, vamos con estas medallas, que nada más nos estamos quitando ataque especial, que no lo necesitamos, ahí ando como medio murmado, y poquita defensa especial, nada más 5 puntos, de ahí en fuera, vida y daño, ahí está la build, y el mob set, es el popular, el sombra, vil y finta, vamos a tratar de hacer jodones, lo llevo en la línea inferior, porque, pues siento que hay ring de bastante, tenemos, pues eso, tenemos chance de andarnos moviendo entre la jungla rival, no afecta, no afectamos en nuestra jungla, y está bueno, ah y tenemos más experiencia, en general, está bastante cool, así que, pues eso, me gusta, me gusta ese mono, está divertido, aparte de todo, o sea, independientemente de si salió roto o no, está divertido, y es morado, me encanta el morado, de hecho, ahí, aquí está a un ladito, Pokémon Purpura, que, lo quería enseñar, tengo cosas que hablar de Pokémon Purpura, pero voy a hacer en otro video, ahorita vamos a hablar de Sableye, en fin, Sableye, Pokémon de soporte, bueno, Pokémon auxiliar, no lo entiendo, al menos, no del todo, no me molesta, es un Pokémon auxiliar, no tengo problemas con eso, a fin de cuentas, no siento yo, que sea, que los roles se definan como tal al mono, permiso, cuando digo esto, no me refiero a, o no, corre, 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 no me refiero a que, este, el mono no sirva como auxiliar, tiene su, su, su utilidad, su utilidad, se define en, fastidiar al equipo enemigo, y nada más, y la verdad es que, cumple muchos, muy, muy bien su rol, tan, tan espantados, somos como Batman, que de hecho estoy jugando Batman, que buen juego, está bueno, está bueno, uy, ya no me salió, estoy jugando la saga de Batman, la de Arkham, está buena, si me lo han jugado, jueguen ahí, corre, ah, no me salió, bueno, ya igual, somos, tres contra, tres contra dos, tres contra dos, y el otro como que, no, de hecho ya se fue, me abandono, jajaja, supongo yo que, no es un, un mono para todos, sí, no, no lo veo como un mono para todos, al ser un auxiliar, eres muy equipo dependiente, lo cual, está, está bien, pero está mal, yo, lo que quiero, es agarrar, y, me marcho, uy, me voy a volver a morir, no, saben que, estoy jugando mal con sombra vil, porque lo que tengo que hacer, es correr, anotar, apretar sombra vil, y echarme a correr, porque así en invisible, si aumento mi velocidad y todo, pero, supongo yo que estoy distraído, no hay una noticia ahorita, y bueno está, pero, venga, ahorita ya, ya estoy bien, ya estoy bien, así bien, y ya, los dos invisibles, y ya, no queda de otra, aquí están espejando botonazos, muy a lo loco, pero, pero, a ver si nos podemos curar, estos procuren dejarlos, por donde van a pasar, bastante útil, aquí están, perfecto, dos puntos más, nos vamos por aquí, dejamos el terreno, puesto para, ya nos vamos a correr, ¿saben? ahora, que lo pienso, se está llevando con, con, ¿cómo se llama? medallas, amarillas, y medallas, vamos, 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 con medallas amarillas, y medallas, blancas, creo, blancas o marrones, no me acuerdo, pero se está llevando, a puro, movilidad, no sé, así no me gusta, tiene un estilo de juego, muy distinto, que también, eso me gustó, muy primeras impresiones, estábamos probando al mono, salió, creo que salió ayer, ayer o antierlen, no me acuerdo, y, bueno, salió en monedas, pues, ya lleva una semana, entonces, está interesante, matalos, ¿no? te duro con esto también, perfecto, perfecto, chum, 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 vámonos, tumbarles energía por ahí, tumbarles energía por acá, ah, ahí está, organizado, vamos, ah, no me sigo pegando, bueno ahí, murió, ahí, vámonos, es estarte moviendo por el mapa, o sea, tu utilidad radica en fastidiar a los demás, y, dejar el espacio, para que tu equipo pueda hacer cosas, pues, aquí vamos a plantar un montón de estas cosas, van a venir para acá, ah, no, no, vienen para acá, bueno, al menos en este moveset, porque hay otro más agresivo, que de hecho me gusta más, no les vayas a pegar, no les peguen, no les peguen, no les peguen, por cierto, su ulti hace que el equipo enemigo se vaya a su casa, si no les pegan, creo que no sabe a cómo se juega este mono, así que se la perdono, pero, si, si ven que le están pegando a, digo, si ven que los, los congela este Saber Light, son el equipo enemigo, recen porque son tontos y les van a pegar, y no, y si hay ningún modo, creo que se aumenta un poco la velocidad de movimiento, creo, y si, me maté, boom, al lado, ¿es otro ahí? yo voy a seguir moviéndome a la posta del mar, uy, esa me la quería poner ahí, vámonos, golpe, golpe, golpecito, golpecito, uff, no le di el golpecito, uy, bien, nice, cierto, ¿cómo vamos? no, bien, podríamos ir mejor, no me digas que se mamos wey en este FK, ya me, ya me han tocado varios que están, a FK en, como en cuatro partidas, lo que crean o no, bastante molesto, hola, y si pisas mis trampas, ah, bueno, también yo que los pongo chetas, vuelve a tocar, así, así, vamos, si esta FK, maldito, vamos, bueno, ¿cuánto? esta FK, entiéndanlo, ¿cuánto tiene esto? 78, no, si, no, 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 creo que uno, no le pegue, y dos, no le atiné, camina para allá, bueno, no, lo entiendo, lo pone ahí, debe decir, me lo robe, pero no, 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 si, está por acá, no, no, si, vamos, 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 ganando, nada, re bien, y encima ganábamos, y digo, y encima se rindieron, tuvo buena la partida, muy caótica, eso sí, siento que este mono es demasiado caótico, al menos, por ahora, no creo que, no creo que me adecue a, a esta jugabilidad tan, dinámica de ir, ir y venir, ir y venir, haciendo pum, pam, pam, está muy divertida, eso sí, pero, está muy caótica para mí, estoy, me acostumbré a este tipo de monos, que, dejan trampitas, y, dejan preparado el terreno, para, es un timo, o sea, es un timo de ataque físico, pero, timo es más pausado, y este es más, dinámico, más rápido, como, si fuera timo en coca, eso está, bastante interesante, en fin, yo soy, LXMN, y nos veremos en un próximo video, hasta la, próxima, bye bye, 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 bye,